qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras la primera vicepresidenta de la asamblea nacional iris varela estuvo en el programa de vladimir a la una y ha sido muy polémica porque ha dicho algunas cosas sobre juan guaidó que yo quiero compartir que tú veas el vídeo y que tú saques tus conclusiones y me permitas a través de tus comentarios valorar qué fue si estás de acuerdo o no con esta propuesta que ha lanzado iris varela yo te dije en días pasados que el gobierno nacional estaba jugando al alargue de juan guaidó a la detención al alargue porque porque eeuu le ha dicho vamos a conversar y el gobierno no es tonto para meter en estos en estos momentos que quiere hacer un puente de conexión con la nueva administración este no es tonto en estarse metiendo en problemas con guaidó ahora bien pero el gobierno lanzó una estrategia y yo te lo dije días atrás y esto de alguna u otra forma lo confirma varela porque varela es la chica mala va a ejercer de policía malo vamos a decirlo así en el tema guaidó lo va a estar todas las semanas dándole porque no lo meten preso porque no lo meten preso y por otro lado el gobierno está diciendo que la justicia tiene su tiempo que hay que esperar lo mismo va a decir el fiscal pero como los diputados del gobierno llegaron al parlamento bajo dos premisas que era apresar a guaidó y mejorar los salarios o contribuir a la mejora de los salarios bueno ellos están jugando ese papel en este momento voy a presentarte el vídeo de varela para que tú veas qué porque ella está ejerciendo este papel y ya te he hablado de la estrategia del gobierno vamos a escuchar a varela y luego al final me dice si estás o no está de acuerdo con lo que ella propone y con la estrategia con este enfoque que nosotros estamos presentando aquí en nuestro programa periodismo sin mentiras vamos a escuchar a la diputada iris varela a mí que me respondan yo soy la primera vicepresidenta del parlamento nacional y no me calo una comisión delegada paralela no me calo unos diputados no electos y unos usurpadores de cargo como este don guaidó y su pandilla por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y los búsquedos detenga porque no hay una orden judicial no no es que señor de judicial hermano por qué no hay un estado de derecho pero qué pasa con el delito de flagencia artículo 44 del texto constitucional ordinario no léelo 44 ordenario del texto constitucional nadie puede ser detenido sin una orden judicial a menos que sea sorprendido y fragante no es una excepción que ibas a sacar de la cartera no te voy a mostrar que yo soy la autoridad de la república pero así no lo fuera no es lo que cargo aquí bueno allí tienen pues donde vea a juan guaidó la primera vicepresidenta de la asamblea nacional ha dicho que guaidó se puede capturar de manera infragante y que ella lo va a capturar se compró unas esposas les va a colocar las esposas y lo va a entregar al fiscal general o a los cuerpos de seguridad del estado polémica sus declaraciones pero están en el marco de ese papel de ese rol que yo les afirmaba va a jugar iris varela durante todo este tiempo de chica mala de estar pidiendo siempre a las autoridades que aprecien agua y te voy a decir otra cosa iris varela conforma la comisión especial de la asamblea nacional que está evaluando todo el daño y todas las lesiones que ha real y que realizó el gobierno paralelo respecto a los activos y respecto a todas las peticiones de sanción contra el pueblo venezolano así que ella también ella ha dicho en varias oportunidades que le va a dar 48 horas al tribunal supremo para para que se pronuncie que lo va a exhortar luego dijo habló de un mes ahora está hablando de las esposas y cada semana anoten lo que les estoy diciendo varela va a presentar un show o una propuesta diferente no lo voy a denominar show simplemente una propuesta diferente para qué motivo para generar esperanzas para generar expectativas en el sector chavista que está muy molesto porque el gobierno sigue jugando con wide o el juego del gato y el ratón y yo le he explicado todo esto para que ustedes no se dejen agarrar entre primera y segunda base de manera desprevenida lo dejo el vídeo hasta aquí muéstrame tus particularidades tus enfoques y tus comentarios muchas gracias y será hasta la próxima